Vamos a comenzar en México, donde la aerolínea Aromar el pasado 15 de febrero anunció de forma definitiva la suspensión de sus operaciones debido a problemas en la liquidez. Y vámonos desde México hasta La Habana, donde la aerolínea cubana de aviación, sí, la aerolínea bandera de Cuba ha tenido que anunciar que toda su flota está en el suelo y que suspenden indefinidamente sus operaciones. La única aerolínea que tenía en servicio se trata de una TR-72 heredada de Aerocaribian, la cual tuvo que ser puesta en tierra por problemas de mantenimiento y problemas de rotura en sus sistemas de aeronáutica. Así que esta aerolínea se encuentra con toda su flota en el suelo. Recuerden que tuvo varios aviones en servicio hace algunos años cuando tenían cuatro aviones tipo Ilyushin 96-300 operando con Cuba y con el resto de Europa. También hacían rutas hacia Ezeiza. Tenían los Tupole 204, los cuales uno completó su D-Check en Rusia y se cuenta, se dice, que está ya listo para ser entregado a la aerolínea nuevamente. Y tienen dos aviones más tipo Tupole 204 que están almacenados, estos en sus versiones de carga. Todos los Antonov 158, ya sabemos la historia con sus problemas de fatiga estructural, están puestos en tierra. Los restantes ATR-72 y ATR-42 también con problemas. El Embraer que tuvo el colapso del tren de aterrizaje aterrizando en el aeropuerto de La Habana también se encuentra en tierra. Así que Cubana Aviación, una aerolínea que antes del 1959 operaba aviones de última generación, era una de las principales aerolíneas del mundo. Hoy por hoy, en el año 2023, es prácticamente una aerolínea fantasma. Una aerolínea que no tiene ningún tipo de solvencia económica, que no tiene ningún tipo de ingresos y la cual se encuentra con toda su flota en tierra. Es lamentable, es triste, porque es la aerolínea bandera de Cuba y se encuentra que prácticamente es un fantasma en estos momentos. Así que tenemos otra mala noticia en el mundo de la aeronáutica. Vamos a ver qué puede suceder con esta aerolínea cubana aviación, pero el futuro realmente no pinta muy bien con estas situaciones que está teniendo Cubana de aviación. Otra noticia que también nos encoge un poco el corazón a los amantes del mundo de la aviación y es que la aerolínea Avianca de Colombia ha anunciado el retiro de su último avión A330 en su versión y configuración de pasajeros. Así lo hizo comunicar la aerolínea en una nota de prensa en la cual estaban despidiendo a esta linda aeronave A330 en su versión de pasajeros. No obstante, ellos están anunciando que van a continuar operando sus versiones de carga tanto en Avianca como en Tampa Cargo, la sucursal de carga de esta aerolínea localizada en el corazón de Colombia, en Sudamérica. Y nuevamente se encuentra el 787 Dreamliner, un avión bello, un avión precioso, un avión muy moderno, pero que no ha estado ajeno a los problemas desde su fabricación con el tema de las baterías más otros problemas que ha tenido recientemente. Pues bien, hace apenas unos días el fabricante Boeing anunció que estaba detenida la entrega del avión 787 Dreamliner, así lo hicieron saber en un comunicado de prensa en el cual están anunciando que el avión se había afectado en sus entregas ya que anunciaron un error de análisis en el fuselaje del avión, lo que va a detener nuevamente las entregas de este avión, principalmente la zona donde se concentra el fallo y el problema es en el manparo de presión frontal del avión 787. Boeing anunció que esto no afecta a los aviones que se encuentran en servicio, aunque de conjunto se encuentran con la FIA trabajando con respecto a este problema. El Boeing 787, un avión que ha tenido algunos fallos, ha tenido algún que otro problema, principalmente al principio, problemas con el tema de las baterías en el avión. Una aeronave muy moderna, una aeronave muy bonita, la cual tiene una reducción en el tema de la contaminación sonora, pero que no ha estado exenta de estos pequeños problemas que han dado al traste con demoras en su entrega y con demoras en la entrega a sus principales operadores. Así que Boeing hace unos días ha anunciado que se detiene la entrega de los aviones 787 para poder solucionar este problema con el análisis del manparo de presión que está afectando la velocidad de entrega de sus aviones. Todos los demás Boeing van a continuar trabajando, aunque estrechamente se está vigilando este tema con los principales operadores que ahora mismo tienen el avión a su servicio. Así que malas noticias para Boeing con la detención de las entregas del 787 y nosotros acá continuamos con más noticias para ti. Otra noticia esta semana que nos dejó totalmente en shock fue Viva Colombia. Vámonos de vuelta a Colombia, donde Viva Colombia anunció literalmente de un día para otro que suspendían totalmente todas sus operaciones. Esta era otra aerolínea que venía con problemas desde el pasado. Tenía algunas propuestas de fusión con las aerolíneas Avianca, con Wingo, con Aerolíneas Argentinas, con JetSmart y ahora Nela Airlines, también de Venezuela, pretende también comprar la aerolínea. Pues bien, Viva Colombia anunció de un día para otro literalmente que suspendían todas sus operaciones. Ahí sí, dejando varados a miles de pasajeros que tenían sus tiquetes comprados, tenían sus itinerarios ya reservados y recibieron con desagrado esta notificación de un momento para otro. Sin dudas, una noticia que ha estremecido al mundo de la aeronáutica, principalmente en Sudamérica, ya que la Autoridad Aero Civil de Colombia no ha tomado una definición, una determinación sobre el futuro de la fusión de esta aerolínea Viva Colombia. Entonces la aerolínea decidió que iban a suspender totalmente ya sus operaciones a la espera de un futuro veredicto que pueda llevar a esta aerolínea a fusionarse. No se sabe todavía porque hay muchas propuestas, como les decía, ahora entra en juego también Nela Airlines que también quiere absorber a Viva Colombia. Así que no sabemos y vamos a estar al tanto de lo que pudiera suceder con esta aerolínea. Vamos con una muy buena noticia, pues el mundo de la aeronáutica es así de dinámico, mientras unas aerolíneas en la misma región están cerrando, a otras se está yendo de maravillas y este es el caso de Magni Charters. Sí, la aerolínea con mucho servicio al aeropuerto de La Habana acaban de anunciar una nueva ruta que va a unir el aeropuerto de Monterrey con una conexión hacia el aeropuerto de José Martí y desde ahí van a seguir hasta el aeropuerto de Cayo Coco en el sector del litoral norte de Cuba. Hacia ahí han anunciado este pasado 22 de febrero una ruta que se va a estar operando con sus aeronaves Boeing 737-300 configurados con 136 asientos en una clase única. Así que este avión va a despegar desde Monterrey alrededor de las 7.50 hora local, aterrizando en el aeropuerto de La Habana alrededor de las 11.40 y de ahí prosiguen hacia Cayo Coco para continuar con su itinerario con esta recién inaugurada ruta de Magni Charter desde Cayo Coco. Va a unir a Cayo Coco con Monterrey y con La Habana en un servicio operado con Boeing 737-300. La duración del tramo internacional entre Monterrey y La Habana y viceversa sería de aproximadamente dos horas con 50 minutos, mientras que el tramo doméstico entre La Habana y Cayo Coco sería de aproximadamente 50 minutos. Según las estadísticas, el aeropuerto de Cayo Coco es el segundo más visitado por la aerolínea Magni Charter después de La Habana a la que se suma este nuevo servicio hacia el aeropuerto de Cayo Coco con escala en La Habana. Así que muy buenas noticias, una nueva ruta, excelentes noticias para el mundo de la aeronáutica. Yo hasta aquí, amigos, me despido con estas noticias con respecto al mundo de la aeronáutica en esta semana. Como siempre, coméntame qué es lo que más te ha gustado, coméntame cuál fue la noticia que más te sorprendió. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campana de las notificaciones y compártelo a este contenido a un amigo que puede estar interesado en estas noticias del mundo de la aeronáutica. Yo por ahora me despido. Recuerda la recién estrenada sección de la Academia de Vuelo. Vamos a estar publicando también el día de hoy sábado un nuevo capítulo para que sigas aprendiendo más de este apasionante mundo de la aeronáutica. Chao, chao.